especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad vamos a conversar con el psicólogo clínico Fernando Baeza quien amablemente aceptó estar acá en esta entrevista ¿Cómo estás? Eh Fernando. Hola Karin, muy bien, gracias por esta invitación. A ver eh Fernando estamos eh justamente por estos días viendo celebrando lo que es el día del libro. El libro que es un instrumento que bueno a a todos nos ha acompañado durante tanto tiempo pero que sin embargo no deja de ser algo tan interesante tan constructivo para los niños para los adultos incluso un poco sin embargo en el último tiempo eh tenemos mucha más tendencia a ver una pantalla en el celular a entender algo a través de un TikTok de un reel de Instagram cuéntame un poco las diferencias entre leer y ver uno de estos videos. Eh primero creo que es importante diferenciar que al ver un video no estamos leyendo estamos observando ¿Verdad? Independientemente que podríamos decir lo leí en TikTok pero eh principalmente un video tiene una velocidad eh tiene una imagen en donde tu cerebro responde de forma distinta a una lectura. ¿Qué es lo que pasa hoy día eh a niveles psicológicos o como síntomas? El estar expuesto mucho a una pantalla primero nos está generando una monofobia la adicción a la pantalla la adicción eh en donde necesitamos estar conectado a través del celular y saber qué es lo que hay, qué es lo que que es lo que necesito ver. Y este elemento y este componente genera ansiedad, genera fobias y va generando también de la rapidez de la imagen eh algunas alteraciones eh de rabia, de molestia, la gente está mucho más molesta, la emoción está más hacia afuera. A diferencia de la lectura. Aunque sea un video con algo positivo. Aunque sea un video de algo positivo, está expuesto cerebralmente a una tensión de minutos por segundo, ¿Verdad? Lo que puede pasar en el video, lo que transmite el video, pero no existe una lentitud. Y aquí hay un elemento importante que debemos considerar. La conciencia, para ser consciente, necesitamos de la lentitud. O sea, necesitamos ser consciente de las cosas de la realidad de forma más lenta. La rapidez no me permite ser consciente de la realidad ni de las cosas. Entonces, aquí, este fenómeno neurológico, en la lectura, ¿Qué nos estimula? Nos estimula cognitivamente, nos mantiene el cerebro activo, pensemos que el cerebro es un músculo, y cómo lo alimento? Con la imaginación, con la lectura, con el sueño y el descanso. De hecho, hoy la gente que está expuesta a pantalla duerme menos, y hay un elemento importante, el sueño es el único que restaura la memoria en el ser humano. Ya. El descanso. Ya. Entonces, la lectura, en este punto, nos permite y nos favorece la concentración y la memoria. En la medida que nosotros vamos leyendo, vamos imaginando, vamos construyendo un final, ¿Verdad? A pesar que todavía no lo vamos, no llegamos al final del libro. Esto permite desarrollar en ti esta apertura a la imaginación. Ya. Fíjate que la imaginación genera en nosotros la empatía. Un video no te genera la imaginación porque está dado, y nos vamos generando empatía. Por eso que hay tanta, como diría un gran autor, veo mucha, muchos humanos, pero no veo humanidad. O sea, la rapidez nos genera molestia, nos genera estar enojado, nos genera la velocidad de las cosas. Y por supuesto que hoy hay una reducción de vocabulario. Esto quiere decir que la lectura a través de la imaginación nos genera tener mayor vocabulario para poder expresar nuestras emociones y sensaciones. Ok, o sea, Fernando, estamos diciendo que definitivamente leer es muchísimo mejor que estar viendo un video, ya sea un TikTok, un reel, un videoclip, lo que sea, ¿cierto? Así es. Sin embargo, tenemos la tendencia totalmente, y no solamente ahora, desde que yo era un niño, había la tendencia a leer menos, a buscar más las cosas en la televisión, a tener un audiolibro, y qué sé yo. ¿Cómo podemos incentivar a que la gente, sobre todo los niños, pero a que la gente en general busque leer y de alguna manera tener todos esos desarrollos y esos crecimientos, ya sea en vocabulario, en empatía, en capacidad de imaginarlo, en capacidad de creer? ¿Cómo podemos buscar todo eso y que no seamos el típico ser humano que dice, ay, no, qué flojera. Mejor escucho una canción y bailo. Creo que aquí es fundamental cómo nosotros vamos educando a nuestros hijos, y muchas veces cuando estamos viendo una televisión, estamos viendo la televisión, o estamos viendo un programa en YouTube, o estamos viendo un reel, o estamos en el teléfono, aquí podríamos decir que la familia o la persona que está con ese niño, ¿verdad? Al cuidado, deberíamos generarle la memoria semántica o la memoria de significado. ¿Qué significa? Sí. ¿Qué es preguntar? Oye, en este video, ¿te diste cuenta que hablaron de esto? ¿Qué entiendes tú por esto? Entonces, en la medida que nosotros vamos generando una memoria de significado, vamos generando la memoria asociativa. Ok. Entonces, en la medida que nosotros vamos generando conceptos y vamos asociando, vamos ampliando nuestra inteligencia, vamos ampliando nuestro vocabulario, pero un elemento muy importante, que además nos permite generar una memoria ejecutiva. ¿Qué es lo que significa la memoria ejecutiva? Que me permite tomar decisiones oportunas ante una situación, en la medida que yo tengo mayor concepto, mayor asociaciones de palabra, y mayor realidad a través de las palabras. ¿Cómo incentivo a que alguien lea? Primero, creo que la imitación vicaria, la imitación vicaria parte de cómo el niño observa a sus padres. Si yo veo un padre que nunca lee, nunca voy a tomar un libro, ¿verdad? Y creo que esos modelos que se pueden ir generando y gestando en la mente de una persona, en la medida que yo también observo. Y eso pasa a una memoria colectiva. Si todos leemos, empezamos todos a tener mayor lectura. Ok. Fernando, gracias por haber estado con nosotros, que estés muy bien. Muchas gracias, Karim. Nos vemos. Especial de Prensa en Iquique Televisión, estuvimos con el psicólogo clínico Fernando Vaesa.